Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo, rápido ese di, te lo di Si me pide wiki, 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 wiki Solo tiene una carnata, tú eres una malvata y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata, mírate malvata y ahora no sales de encima de mí Pues tú no pa' que te enamore, more, more Pues tú no pa' que te enamore, more, more Y tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Justa como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción dentro de las olas Concédame esta pieza, mi señora Venga como es tu hombre, te enamora Te veo sola, bailando mi canción dentro de las olas Concédame esta pieza, mi señora Venga como es tu hombre, te enamora Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin bien adelantamos el proceso Debo de enamorarte, he puesto un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin bien adelantamos el proceso Debo de enamorarte, he puesto un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy La fórmula Ay sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eras una malvata Y ahora miraste encima de mí Ay sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malvata Y ahora no sales de encima de mí Te tomas pa' que te enamoré Moré, moré Se tomas pa' que te enamoré Moré, moré Si tienes Oye, esta es la fórmula Vídeo Róme Urba La fórmula Directamente desde la isla de entretenimiento Jody Boy Ya, Reyna Ya, Reyna Y ahora te enamoré En la fórmula ¡Hasta la fórmula! Álvaro